El trastorno bipolar es un trastorno mental que se encuentra dentro de los que llamamos trastornos afectivos. Consiste en una alternancia de dos tipos de episodios, episodios depresivos y episodios maníacos. Los episodios depresivos consisten en un estado de tristeza profunda, la persona no puede hacer cosas, no tiene ganas de hacer cosas, tiene sentimientos de inutilidad, de culpa, a veces ideación suicida, y eso se alterna con otros episodios en los que el estado de ánimo es totalmente contrario. La persona siente euforia, se siente muy bien, y eso lleva a una hiperactividad que además puede hacer que la persona llegue a la agitación, a tener ideas de grandeza o delirios, y eso puede derivar en un ingreso hospitalario. Por eso lo consideramos un trastorno mental grave. Gracias por ver el video.